Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Las ventas de motos caen más que las de autos en Argentina. El mercado de motos había logrado repuntar en octubre, pero no pudo sostener los números positivos en noviembre. El mes pasado, se patentaron 30.700 unidades, lo que representó una baja de 54% frente al mismo mes del año pasado y de 17,9% contra octubre pasado, según los datos de Acara, la Cámara de Concesionarios. La caída es aún más pronunciada que en el negocio de los autos, que cayó 45,9%, como informó Clarín. En tanto, en el acumulado del año se comercializaron 546.287 unidades, lo que representa un 13,5% menos que el año pasado. Según Acara, para todo 2018 se espera un volumen por encima de las 570.000 unidades. Ventas de 0 kilómetros en noviembre, en un mercado en crisis, reina una pick-up en cuanto al desglose del mercado, hubo algunos cambios. Honda se mantiene como líder y encabeza el ranking con 3.294 unidades por sobre Motomel, que ocupa ahora la segunda posición con 267 unidades más que Sanella. El cuarto lugar de este mes fue para Corben por haber patentado 413 motovehículos menos que Sanella pero 1645 más que Keyer, que cierra el top 5 de marcas. El mercado continúa teniendo a Buenos Aires como plaza con mayor volumen de operaciones, triplicando a la segunda, que es Santa Fe. Córdoba recuperó el tercer lugar por sobre Chaco y Tucumán se afianza en el quinto escalón por segundo mes consecutivo. A diferencia de otros meses, la caída del mercado se ha repartido de manera pareja en noviembre. La provincia de mayor descenso con respecto a octubre fue Chaco, que bajó un 31,8%, luego Mendoza, 27,3%, Santiago del Estero, 21,9%, Corrientes, 21,7%, y Santa Fe, 21,4%. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video.